Hello, viene algo para octubre. Desde hace tiempo en la televisión, en un programa se vio que teníamos que volver a usar y que mascarillas en los aviones. El gobierno de Alemania dijo que tomarían medidas estrictas para esta Navidad. El gobernador de Puerto Rico está tomando unas precauciones y que para el monovirus del ordenador Departamento de Hacienda, entregar fondos al Departamento de Salud. Viene. Dios les bendiga.